En Caracas nos acompaña Marino González, el profesor de la Universidad de Asimón Bolívar, especialista en políticas públicas y uno de los investigadores de la encuesta ENCOVI. Ya lo vemos en pantalla. Bienvenido. Una buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gran saludo. Un placer. Lo primero, ¿cómo es que hay tanta diferencia entre los datos oficiales y lo que ustedes manejan sobre pobreza? ¿22% el gobierno y ustedes 81,8% de hogares venezolanos? Bueno, efectivamente, la diferencia ya había sido anunciada también por Cepal desde hace varios años, porque la canasta de alimentos que está utilizando el gobierno subestima los costos generales para la población. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos para el año 2016, el resultado es que el 52% de las personas no tienen los ingresos suficientes para comprar los alimentos. Esto es una situación, por supuesto, relacionada y es algo que el gobierno debería tomar en cuenta con el hecho de que Venezuela tiene cuatro años seguidos la inflación más alta del mundo. Esta inflación para el año 2016 está calculada aproximadamente en casi 1.000% y, a pesar de ello, las cifras oficiales todavía no aparecen. Esto trae como consecuencia, por supuesto, que las familias no tienen el acceso a los servicios y a los bienes que están relacionados. Y esa es la razón por la cual el 82% de la población está en situación de pobreza. Este es el dato más alto en la historia del país y, además, debo decir, es el deterioro social más abrupto, más agudo que hemos tenido en América Latina en los últimos 50 años. Y dado que la situación económica no mejora, la contracción económica ya va por su cuarto año seguido, por supuesto, es previsible que esto vaya a empeorar. Doctor, que la clase media en Venezuela se extinguió, ¿es un mito o una realidad? No, es totalmente correcto. En Venezuela los procesos de inflación tan severos como hemos tenido en Venezuela en los últimos años destruyen no solamente la capacidad de los sectores de menores recursos, sino también de los sectores medios. El hecho de que un país tenga en este momento 82% de la población prácticamente con los ingresos que no alcanzan para los servicios básicos y los bienes de consumo masivo ilustra todo eso. Debo señalar que en el caso de América Latina esta contracción, esta reducción del bienestar de la población es sólo comparable en este momento con lo que experimentó Perú en la hiperinflación de los años 80 y 90. Sin embargo, ya en este momento podemos decir, de acuerdo con las comparaciones internacionales, que estamos en presencia del deterioro más grande en términos sociales que tiene América Latina en los últimos 50 años. Doctor, quisiera que ahondáramos en el tema del detonante de esta situación de crisis que vive la familia promedio en Venezuela. Sí. Bueno, este es el resultado de políticas. Las políticas que se han seguido en los últimos 18 años no podían conducir sino a esto. Venezuela tiene la destrucción productiva más grande del mundo en el siglo XXI. Toda una cantidad de empresas que han sido estatizadas, que fueron tomadas, que fueron generados toda una serie de procesos para atacar al sector privado, para eliminar derechos de propiedad, para no garantizar incluso los pagos de esos derechos adquiridos. Venezuela ha traído como consecuencias que prácticamente la producción del país en todos los rubros ha caído de manera sistemática. Venezuela es un país hoy en día que no tiene producción ni de manufactura ni de servicio. Incluso la producción petrolera ha estado disminuyendo en los últimos años. Y además de eso, la causa fundamental es que justamente el confiar o el creer que el Estado podía construir toda una serie de instituciones y de recursos ha terminado siendo probablemente uno de los fracasos más grandes, no solamente en la historia del país, sino en la historia de la región. Y aunque el gobierno tiene programas sociales, tengo entendidos en una información de nuestro equipo de investigación en producción, solo el 28% de los venezolanos recibe esa ayuda del gobierno. ¿Esto es cierto? Bueno, la Cepal desde hace varios años ha indicado que los programas sociales del actual gobierno no pueden considerarse como tales. Fundamentalmente porque para que un programa social sea considerado de manera solidaria, de manera inclusiva, debe llegar a todas las personas. Y ya sabemos en Venezuela desde hace 10 años, por lo menos, que los mecanismos de inclusión en los programas han sido mediados por razones de carácter político, de la propaganda. Y esto, por supuesto, le quita efectividad, lo convierte en elemento de la polarización política, excluye a aquellos que deben ser más beneficiados e incluye a otros que no deberían ser beneficiados. De todas maneras, en este momento, dada la grave situación que vive el país, muchos de estos programas deben ser, están recibiendo, exigen las personas participar, sobre todo en el rubro de los alimentos. Sin embargo, podemos sacar la cuenta, si el 52% de la población está en situación de pobreza extrema, estamos hablando de prácticamente 16 millones de venezolanos, el gobierno, a través de los programas, solo está cubriendo a una cuarta parte de ello. Y esa es la razón por la cual muchas de las colas que se ven en todos los días en nuestras ciudades generan o expresan esa dificultad que tenemos en todos los ámbitos del país. ¿Cuál es el periodo más crítico? ¿En qué momento o desde qué año comenzó a crecer la pobreza extrema en Venezuela? Un tema que ni siquiera el presidente Chávez, líder de la revolución bolivariana, hablaba de pobreza extrema, hablaba de combatir la pobreza como tal. Bueno, la pobreza está aumentando desde el año 2009, porque recordemos que en los últimos 8 o 9 años, la economía venezolana prácticamente no ha crecido. Ya tenemos 4 años seguidos de contracción económica y eso, por supuesto, tiene un efecto neto en la calidad de vida de las personas. Cuando hicimos la primera encuesta en el año 2014, nos alarmó porque el 25% de la población ya estaba en situación de pobreza extrema. Y esa es la razón por la cual las universidades participantes decidimos hacer la encuesta en el año 2015. Y ahí se había duplicado, pasó de 25% a casi 50%. Yo diría que el efecto mayor ha sido en los años 2015, 2016, prácticamente más de la mitad de la población. Porque recordemos que la encuesta la hicimos a finales del año 2016. Han pasado seis meses en los cuales no ha habido cambio de la política económica. Ahora, nosotros tememos que esta situación ha empeorado y que, por supuesto, el año 2017, dado el ritmo inflacionario que ya viene en aumento, va a ser todavía mucho peor para los venezolanos. Esos 6.413 hogares que fueron, de alguna manera, evaluados por ustedes, ¿de todos los estratos, qué estratos se tocaron allí? La muestra es una muestra representativa de todo el país. Se incluyeron de acuerdo con la distribución que tenemos del censo del año 2011 y los cambios que ha habido en los últimos años. Es una muestra nacional. Se tomaron en cuenta ciudades grandes, ciudades intermedias, ciudades pequeñas. Y para el año 2016 aumentamos de 6.000 personas, que era la información que tuvimos en el año 2015, a prácticamente 30.000. De tal manera que nuestra muestra en este momento es bastante consistente, bastante amplia y representativa de la situación general del país. Bien, ese es Marino González, el profesor de la Universidad de Asimón Bolívar, especialista en políticas públicas y uno de los investigadores de la encuesta ENCOVI. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. A ustedes. Buenas tardes.